¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Cami Bueno, aquí un vídeo rapidito, primero, disculpen, aquí estoy, bueno, pintando Este es un plástico viejo que utilizo siempre para pintar Miren, esto también es Busing Glue Nada más que es la primera vez que estoy utilizando la pintura vitral Siempre utilizo pintura, pintura, pintura acrílica Pero queda todo mate, así, miren, siempre pintaba así las figuritas, ¿ven? Así, ¿ven? Y queda todo mate con acrílico Pero esta vez decidí comprar, perdón, la pintura vitral Y miren, acá tengo uno, el otro dice, intenté hacer un gato Y la verdad, miren, con el look, la verdad que queda precios Y por acá, a ver, ahí está el look que hice Estuve probando, no sabía qué hacer, la verdad, así que hice cualquier cosa, miren Eran cositas que encontraba por internet y bueno, trataba de hacer Y ahora se me ocurrió hacer unos imanes, así Y bueno, estoy viendo qué me sale Pero bueno, si quieren ver Si quieren que, bueno, les muestre cómo los hago, así, avísenme Ven, también, ahí hice Un matecito También hice para pintar ahora también un pajarito Así, y bueno, intenté hacer esta remera de mi queridísima Argentina Dios mío, bueno, eso les quería mostrar, ahora estoy probando la pintura vitral Si quieren ahí, me avisen y les subo un vidito cortito, así, haciendo imanes No sé dónde metí los imanes, yo tenía un paquete de imanes, de esos, de los imanes chiquitos Pero no sé dónde yo lo voy a encontrar, pero bueno, eso les quería mostrar, así, un vidito rapidito Si les gusta, bueno, diganme así y subo un videito Así, bueno, les muestro cómo los hago Ahora, bueno, si no, si ya vieron los videos anteriores ya se darán cuenta que es súper fácil Además, no usé molde, solo son figuritas que hice así nomás Con las manos, así nomás Me ayudé como les mostré ahí con respecto al pez Así, con un dibujo, así, si es que es complicado Pero si no, así nomás con las manos y listo Con el que sí me ayudé con un dibujo fue con el gatito Con el gatito me costó un poquito Además, no consigo un alambre más fino, este mide 1,5 1,50 Pero el que utiliza normalmente es de 1,25 Que me preguntaron mucho qué alambre es y es el alambre de aluminio no Alambre de aluminio no visado, algo así Así es el nombrecito, así es, así lo tienen que buscar Pero vayan a las casas de velludo donde hacen pulseras, todas esas cosas así Venden el material para hacer todo eso y pidan el alambre ese que tiene diferentes colores Y piden el dorado o el plateado, bueno, el color que quieran, así Y ya es suficiente No es necesario que busquen exactamente el mismo material Tienen que ingeniarse Por ejemplo, la técnica esta, en realidad esta la diseñaron para hacer la Para que sea imitación vidrio y pintarlas, perdón, siempre con la vitral Pero bueno, yo como al principio no las encontraba Me las ingeniaba yo con la pintura acrílica y bueno Puse la imaginación, no tiene que tener todo, chicas Así que bueno, ya saben, si quieren que haga algún videito cortito mostrando así Me avisan y lo subo Besotes